Amigos, Quackity se va del país otra vez. ¿A quién más le gusta el tráfico aeroportuario? ¿Qué onda, Quackity? ¿Otra vez yéndose de viaje? No me jodas, Quackity. ¿Cuántos...? A ver, fuera de joda. ¿Cuántos viajes se ha aventado a Quackity este año? A ver, voy a intentar recordar, que yo... Mala memoria. Los Slam. La Velada. TwitchCon de Francia. Van 3. Inglaterra. Van 4. Alemania. Van 5. Brasil. Van 6. TwitchCon. Van 7. En la hora. Van 8. Y sin contar la vuelta, porque solo estamos contando la ida. No hemos contado la vuelta. Amigos, ¿cuántos vuel... Ah, verdad, verdad, verdad. Y hace poco también se fue otra vez a Francia por una competición que hubo de... De... De baguera. Ah, y también lo de la... La presentación que tuvo Rubius. 9 viajes. Este hombre... Este hombre... Este hombre... No sé, ¿eh? No sé qué le pasa, ¿eh? 9 viajes en un año, ¿eh? Amigo, qué locura. Pero bueno, resulta ser... Resulta ser... Que hoy tuvimos un evento. Y el equipo Gringa y Ninja fue eliminado para siempre. Sí, a mí es el equipo Gringa y Ninja se ha sido eliminado. Y para los que tengan duda de saber cuál fue el equipo ganador del día de hoy. Fue el equipo... Bueno, aquí creo que no dice. Aquí creo que no dice. Pero bueno, para que tengan dudas, el equipo azul ganó el día de hoy. Así es, amigos. El equipo azul ha ganado hoy la competencia esta del QSMP. Joder, que no sé. No sé dónde es la publicación. Pero bueno, la cosa es que el equipo azul ha ganado. Joder, que no sé. Ni siquiera sé en qué página suben la publicación. Pero sí. Sí, han subido hace unos minutos. Y el equipo azul es el que ha ganado el día de hoy. A ver, confirmamos. Creo que la cuenta de aquí podría ser... No, no la suben. ¿Dónde suben la update? Pero bueno, amigos. El equipo azul saca la delantera por una victoria. Ya que el equipo rojo, pues en este caso, solo por... Creo que aquí está, ¿eh? No, que tampoco está. Joder, ¿dónde suben la publicación? Pero el tema, mi gente, el tema es que el equipo azul va ganando. Solo por un día nada más. Por un día de victoria. Eso quiere decir que aún hay chance de que el equipo Team Bolas Rojas le supere. Pero bueno, ya veremos. Aunque era la última semana. Esta es la última semana, mi gente. La última semanita para concluir con el evento. ¿Qué más tenemos? Guapoduo en tendencias. El Guapoduo se despide. Así es, amigos. Un edit muy rápido. A ver. Tiene copyright. Tiene copyright. Pero ahí está, amigos. Ahí está. Roger. Roger. Sí que hago... No, amigo. No, 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 no. Había también un creep que ponían al equipo Green Game Ninjas y te ponían la canción de Ojalá pudiera devolver el tiempo. Es una mierda cantando, ¿eh? Pero ya conocen la canción, ¿no? Ya conocen la canción. Y me da risa, pues, porque te ponen canciones así todas serias a un juego de cubitos. Poco más y uno dice, me da depresión, amigos. El equipo Green Game Ninjas ha sido eliminado. Guapoduo se va a la completa a ver también, ya que unos han muerto. F en el chat, amigos. Ahí está. El Quackity y Roger. Core en purgatorio. No, amigos. F, 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 F. Dice, Folis a Roger hace unas semanas. Somos invencibles. Somos inmortales. Y mueren. Mentira, gente. Mentira. Roger dice, un pequeño recordatorio de que así terminó Roger en purgatorio. Gente, no lloren. Gente, no lloren. Aún tenemos mucha gente en el QSMP. Tenemos a... Ay, ni siquiera me acuerdo quién estaba, ¿eh? Pero tenemos al equipo Team Bolas Rojas contra el equipo azul. Equipos los cuales van a estar compitiendo, dando su vida para que su equipo termine ganando. Estoy seguro que no van a dejar suspenso hasta el último día. Porque sí, ahora puede que el equipo azul esté ganando por un día de ventaja. Pero estoy seguro que para el último día ambos van a estar empatados y será el día decisivo. Estoy seguro de eso. Porque estos de QSMP te quieren dejar una atención hasta el último día. Hacen un buen trabajo. Se habrán puesto de acuerdo y dirán, oye, hoy toca dejarle ganar al equipo rojo. Hoy toca dejarle ganar al equipo azul. Pero el último día nos vamos a dar de putazos a muerte hasta el final. Y veremos qué equipo realmente es el mejor. Y ahí está. Brutal, brutal. Me alegra que con el tiempo hemos visto cómo ha disminuido la toxicidad de este evento. Por lo menos no he visto a alguien que ya quejarse. Lo que he visto solo han sido lloros. Pero lloros sanos. Tipo, el equipo verde, Dios, equipo verde. Pero no he visto al típico que dice, qué injusto el equipo verde. No me decía, perder, sois unos hijos de puta los que se dejaron ganar. Yo qué sé, no, no he visto ese tipo de comentarios. Me alegra bastante, me alegra bastante. ¿O será que le expresaron menos atención? No lo sé. Habrá que ver si en Twitter en las próximas horas alguno de los creadores de contenido pues muestra su molestia sobre el tema. O si en realidad pues oye, no pasó nada y adiós todos felices y tranquilos, ¿no? Ojalá sea así. Ojalá que todos estemos felices, tranquilos. Que no haya problemita con esta eliminación. Yo creo que en la que más se va a liar va a ser en la final, ¿no? Cuando el equipo, un equipo que sea el ganador de todo y el último pierda. No sé, puede pasar, puede pasar. Esperemos que no, esperemos que no. Roger, amigos, se despide de el evento. Y pues también, miren, pues F, tendencia. Pues F, ¿no? Pues F. Difícil el pues F, ¿no? Imitándolo. No voy a matar a Verbojelo hoy. Me voy. Pues F, ¿no? Amigo, qué risa. A ver, otra vez, otra vez. No, no, no puedo, no puedo. Pues F, ¿no? Lo dice muy rápido, Edmén. ¿Qué les iba a comentar? Y ya, bueno, este video se va a llamar el fin del guapo dúo. Y Kuaquite se va de viaje otra vez, amigos. Pues F, dice. No, F, F, gente, F. No, gente, ¿qué pasó? No, el canal de Roger. Oye, pero ese es el 9 de noviembre. F, amigos, un equipo ha sido eliminado. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ahora sí, cuídense. Adiósito.